Nos metimos en pleno ensayo general de la obra, está Mariana de Melo en la Serena Vélez, Mariana de Melo cantando la llorona, la Tota Santillán en un lado del escenario, mirando cómo baila esa espectacular morocha y cómo dirige esta increíble rubia. Acá estamos todos cantando el tema Mariana de Melo. Lloran, 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 lloran. ¡Vamos, Nasa! ¡Qué linda, está de menos! Está hermosa, exacta, divina. Y vos, ni te cuento, ¿cómo está pasando esta etapa de productora? Bien, feliz, feliz de la vida, estoy feliz con mis compañeros, un elenco increíble, así que nada, más no puedo pedir. Te veo más tranquila, un poquito más alejada de los medios, ¿por qué? ¡No, circunstancia de la vida! Estoy muy, muy trabajando Entonces uno Yo al menos no busco todas las cosas Que pasan o que salen mediáticamente Estoy muy feliz, estoy muy feliz Te dejamos seguir trabajando tranquila Chau, chau